qué tal amigos de youtube aquí mostrando la máquina estribadora semiautomática esta máquina como pueden ver es la versión mecánica la estamos mostrando formando el anillo 10 x 20 la capacidad de formación de esta máquina es desde los 10 centímetros hasta los 45 y se puede regular milímetro a milímetro para regular esta máquina en la medida es cosa de estos tornillos aflojarlos recorrerlos a la medida asignada volverlos a apretar y ya en cosa de menos de dos minutos ya está haciendo la máquina un estribo de diferente medida lo estoy mostrando aquí pueden ver el anillo 10 x 20 ahí ya tenemos algunos formados esta máquina les entrega una producción de 7.4 anillos por minuto el tren enderezado el portarrollo capacidad de carga 150 kilogramos aquí viene siendo el tren enderezado el sistema de avance y el sistema de formación todo mecánico amigos 2 2 3 2 3 2 3 4 4